Bueno, Ciro Salazar, jugador de Villamitre, bueno, está en el plantel de la Liga del Sur. ¿Comenzó la pretemporada, Ciro? Sí, comenzamos ayer, así que nada, contento por estar de nuevo haciendo una pretemporada con el club. Y nada, este es mi tercer año en el plantel, así que nada, contento. El tercer año en primera, ¿no? En primera, sí. Subí al plantel de primera en el 2022, tuve todo un año en reserva. El año pasado me tocó estar en primera, debuté, y bueno, me pude sumar la mayor cantidad de minutos. Pero yo acá en el club estoy hace seis años. ¿Con quién debutaste? ¿Qué partido te tocó debutar? Contra Sporting allá en Punta Alta, no sé si fue la tercera, cuarta fecha. Que nada, empatamos uno a uno. En un torneo que el año pasado terminaron peleando arriba, fueron protagonistas. Eso fue realmente importante para Villamitre y obviamente para ustedes también, ¿no? Sí, fue importantísimo. Obviamente nos quedamos con ganas de más. Sentíamos que podíamos haber llegado más lejos, pero bueno, nos tocó definir por penales allá en Bellavista y desafortunadamente no pudimos pasar. ¿Tu posición es central? ¿Es donde mejor te desempeñas? Sí, soy central. La mayor cantidad de partidos, bueno, lo jugué en esa posición, pero si tengo que jugar de cuatro también me acomodo fácilmente. Me decías recién que, bueno, hablábamos que hace seis años que estás en el club. Contanos un poco cómo llegás, porque bueno, no sos de la ciudad, sos de la zona. Sí, soy de Mayor Ratovich. Bueno, a mí me trajo el Vasco a Surmendi a jugar un mundialito allá en Tres Arroyos. Jugué con Villamitre B. Bueno, ahí jugué tres partidos. Me fue bastante bien y ya ese año empecé a venir a entrenar. Que iba y venía, iba y venía los fines de semana, venía cuando podía entrenar por el tema de la escuela. Ya en mi pueblo iba a la escuela de tarde. Después al otro año ya me vine a quedar y me quedé en la casa de una familia, de Roberto Falco. Roberto Falco de Nora. Me estuve quedando todo ese año ahí. Y bueno, ya al otro año me iba a entrar en la pensión, me agarró pandemia. Estuvimos dos años ahí y recién en 2021 ya vine y alquilé con compañeros. A propósito, recién hacías mención a Roberto, que bueno, hace muy poco tiempo lo perdimos físicamente. Pero entiendo que debe estar en ustedes permanentemente y en tu caso, y debe ser una imagen muy importante, el hecho de haberte recibido en su casa, haber compartido el predio, los partidos. Bueno, algo muy, muy también creo que va a quedar grabado en tu vida, ¿no? No, obviamente. Fue muy importante como para mí, como para demás chicos. Cuando Ponele nos acompañó siempre con el tema de la secundaria, acá en Amedia 8. A mí como a otros compañeros que nos, Ponele, que estábamos descompuestos, iban a nuestra casa, nos llevaban al hospital si nos tenían que llevar. Ellos siempre estuvieron ahí, igual que Norita, Noravidondo. Ellos estuvieron siempre ahí presentes. Te pregunto si era un poco, bueno, recién me hacías mención también al estudio, ¿no? ¿Estás estudiando? Estoy estudiando profesorado de Educación Física. Este año va a ser el segundo año. ¿Y cómo lo llevas? No, bien, bien, bastante bien. Me voy a comando con el tema de los horarios, los entrenamientos, pero gracias a Dios, bastante bien. ¿Cómo te manejas, digamos, en la ciudad? Villamitre te ha dado lugar para dormir, tenés un hospedaje. ¿Cómo es un poco, digamos, tu estadía en la ciudad? Bueno, el año pasado estaba alquilando con dos compañeros, Juano Termin, Sabio Maña. Estábamos alquilando acá en Chiclana, 1824, al lado de Villa Obrera. Y este año estamos alquilando también cerca del Hospital Pena. Pero, bueno, es un departamento que nos consiguió Jorge Gavilani, así que estamos ahí los dos. ¿Qué está significando para vos, Villamitre, no? Porque, bueno, ya llevas seis años y no es poca cosa eso. No, para mí importa muchísimo porque yo, como te digo, a los 13 me vine acá, tengo 19 años, a los 13 me vine, hice todo lo que es juveniles, menores, infantiles, en este predio. Entonces, como mi segunda casa, porque yo estudio y juego al fútbol. Entonces, la mayor cantidad de horas en el día la paso acá. ¿Cuál es la idea futbolísticamente, no? De tu carrera, de seguir progresando. ¿Cómo es un poco, digamos, lo que pasa por tu cabeza con respecto al fútbol? Y, obviamente, seguir, seguir, seguir. Me gustaría en algún momento llegar hasta donde más pueda, acá en el club. Sería lo ideal para mí. Pero después, bueno, ¿viste cómo es el fútbol? Si no se da, obviamente, seguir en otro club. Y si no, bueno, también estoy con la carrera a fútbol, así que sería otro caso. ¿Villamitre estás cómodo? Sí, obviamente, demasiado. Como te digo yo, más que nada por las instalaciones, por los compañeros que te ponen a pensar, en otro club no va a entrenar como entrenaba acá, no va a tener la comodidad que tenés acá. Así que, por eso te digo que sería lo ideal seguir acá. Bueno, y ahora te encontraste que para esta temporada se ha sumado un coordinador, Alberto Boggi, un jugador que fue del club, tuvo su paso por Villamitre en varias oportunidades, un referente, alguien que ha jugado en la selección argentina, que ha jugado en Rosario Central, en Estudiantes de la Plata. Bueno, tener un coordinador también, ese nexo, para ustedes, ¿qué significa? Es muy importante para nosotros, más que nada, como decís vos, por la trayectoria que tuvo él, él se te puede parar al lado y darte los consejos que necesitas, hablarte sobre su experiencia, sobre lo que vivió, y te va a ayudar un montón a lo que es tu carrera en adelante. Ya tuvieron la charla porque, bueno, la práctica, digamos, la pretemporada comenzó ayer, ¿no? ¿Qué fue lo que les marcó? Nada, como te digo yo, sobre el tema de las instalaciones, aprovecharlas a mil, de pensar que somos un grupo privilegiado, por esto mismo que te digo, también pensar que somos pibes, somos todos pibes, todos jóvenes, los más grandes somos 5, 6, nosotros y somos 2004, la mayoría son 2005, 2006, y nada, como te digo, aprovecharlo y explotar de la mejor manera. Ciro, ¿cómo está compuesta tu familia? Por mi vieja y por mi hermanito más chico que yo, uno de 14 y una hermanita de 13. ¿Te siguen un poco tu carrera? ¿Han venido a la cancha? Obviamente, siempre cuando puede, mi vieja, por el tema del laburo, viene al Fortino, donde juguemos, a hacerme el aguante.